Como siempre, escuchamos con atención la reflexión del Padre Rolando. Hoy es 30 de... grabamos esto el día 30 de agosto. Casualmente el día de Santa Rosa. Un saludo para todos los parroquianos de Santa Rosa, para los párrocos, etcétera, etcétera. Pero a mí me parece que en los santos, en Santa Rosa en este caso, se estila mucho el yo le doy para recibir. Yo le voy a dar esto y esto y esto a Santa Rosa con tal de que ella me haga esto otro. Una vez estaba yo en el campo, en un pueblo de campo, y se acerca un gringo de estos y me dice ¿Me puede dar la bendición al campo? Porque está llenándose de orugas. ¿Cómo no? Y es una lástima perder todos los sembrados. Así que yo le di la bendición. Pero de acá nomás, sí, 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 cómo no, de acá nomás. Salvó la cosecha, che. Después vino y me dijo que salvó la cosecha. Pero, ¿qué pasó? Me dio creo que un peso o dos pesos. Por la salvada de la cosecha. Bueno, eso aparte, eso es lo de menos. Lo de menos y lo de más y todo, va. Santa Rosa también van por lo mismo. Van a buscar algo. Pero Santa Rosa dijo cosas maravillosas. Yo acá no las tengo a mano, pero en la misa sí las voy a decir. ¿Cómo ella tomó la cruz del Señor sobre sí para poder santificarse? Y ella dijo, oh, si se supiera cuántos beneficios trae al alma cristiana el hecho de ser colaboradora con Cristo en este sentido, sería inaudito el deseo que tengan ustedes de sacrificarse por él. Por eso ella se sacrificó. Ella nació en un hogar como cualquiera. Flores, se llamaba de apellido. Y Rosa queda bien, Rosa con flores, ¿no? Bueno. Entonces se hizo un ranchito en el medio del patio y ahí se consagró a Dios. Totalmente, en la tercera orden de Santo Domingo. No es religiosa, religiosa monjita como le dicen ustedes. No, 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 no. Llevan el hábito porque llevaban el hábito entonces y nada más. Pero se consagró con el dolor, con el espacio. Y murió muy joven, murió muy joven, Santa Rosa. Santa Rosa ruega por nosotros para que nos veamos libres de los cataclismos, de las dificultades, de los insabores de la vida. Necesitamos tanto, tanto, tanto porque hemos perdido el sentido de Dios. Lo pensamos hasta la próxima, si Dios quiere. ¡Gracias!